24 horas de innovación estudiantes universitarios y la idea central es poner el mayor capital que tienen las universidades en el caso de la de Cuyo son más de 35.000 estudiantes que por 24 horas piensen soluciones para los problemas que tiene la ciudad de Mendoza la ciudad en la que viven entonces este concurso tiene una metodología muy dinámica toda en línea pensada para los chicos de hoy esto va a suceder el 23 de octubre a las 10 de la mañana en el sitio web del concurso vamos a subir 3 tópicos los equipos que se han inscrito previamente eligen uno y tienen 24 horas para entender el tema buscar información datos reales proponer una solución creativa y condensarlo en un video de 2 minutos de 2 minutos no se pueden exceder y esto es importante porque el jurado solamente va a evaluar ese video no se va a evaluar otra cosa hay lindos premios hay un premio de 30.000 pesos para la mejor propuesta y dos premios más de 10.000 y esto lo estamos organizando en la Universidad Nacional de Cuyo a través de su fundación con el municipio de Capital el municipio de Cruz y el municipio de Maipú y bueno la idea que tenemos es de poder con las propuestas ganadoras con las mejores las que tienen alguna posibilidad de viabilizarse de intentar trabajar con los municipios para materializarlas que no se quede que no se quede solo en un concurso en una propuesta sino tratar de avanzar las personas que quieran participar del concurso tienen que ser estudiantes universitarios de la Universidad Nacional de Cuyo pueden ser estudiantes universitarios de cualquier universidad siempre y cuando en su equipo haya un estudiante de la Universidad de Cuyo y egresados hasta dos años siempre que en su grupo haya un estudiante activo de la Universidad Nacional de Cuyo ¿Hay un límite en la cantidad de personas que conforman el grupo? Como mínimo tres pero sin límite máximo y uno de los temas que vamos a evaluar es la multidisciplinaridad del equipo porque una de las cosas que nosotros notamos dentro de la universidad es que las facultades están muy aisladas unas de otras y lo que queremos es que los chicos salgan de su facultad y se junten con chicos de otras facultades y ya empiecen a darse cuenta que cuando uno trabaja en equipos multidisciplinarios la cosa se complica son diferentes dinámicas diferentes lógicas y cuando uno egresa y empieza a trabajar encuentra mucho más de esta relación o siempre está con sus padres que ven todo de la misma forma Más allá de este factor que acabas de decir de que se unan chicos de diferentes facultades ¿Qué otros factores los impulsó a ustedes? ¿O cómo nace la idea de este proyecto? Bueno, la idea del proyecto surge la fundación todos los años entrega su premio Gustavo Kent que siempre estuvo orientado hacia el sector de investigación de la universidad y este año decidimos hacer un giro y orientarlo hacia los estudiantes nosotros entendemos que tenemos que empezar a sembrar desde ahí desde los estudiantes para tener mayor innovación y poder desarrollar mejor tecnología tenemos que comenzar a trabajar con los estudiantes entonces migramos el premio hacia los estudiantes y bueno viendo esto que se está empezando a gestar en Mendoza la idea de municipio tratar de entender la mancha urbana como una sola jurisdicción que los problemas son comunes que las barreras invisibles hay que eliminarlas bueno entonces dijimos ¿por qué no le damos la oportunidad a los chicos que son parte del problema que sean parte de la solución y que propongan y al menos por un día sientan los problemas de la ciudad como propios e intenten solucionarlos ¿cómo va a estar establecido el jurado? bien el jurado está conformado por periodistas de los medios de comunicación de Mendoza por un representante de cada municipio un representante de la Universidad Nacional de Cuyo y otro de la fundación de la universidad bien hablabas de tres tópicos tres problemáticas para el gran Mendoza tres problemáticas que bueno son secretas esa es la idea que estén todos los equipos con el mismo nivel de información y el viernes 23 de octubre a las 10 de la mañana en la página del evento vamos a subir los tópicos bien hay tiempo todavía para inscribirse hay tiempo tiempo hasta el mismo 23 de octubre a las 10 de la mañana que es cuando cierra la convocatoria bien mi próxima pregunta iba en algunos detalles de las problemáticas pero veo que no puedo preguntar nada eso es secreto secreto bien lo publican dijiste a las 10 de la mañana y van a tener hasta las 10 de la mañana del día siguiente para poder resolverlo así que van a estar 24 horas sin dormir probablemente trabajando eso bueno esa es la idea un poco justo elegimos un viernes es la idea la idea que por 24 horas al menos los chicos se pongan a pensar cómo solucionamos los problemas que ellos también sufren es el fin de semana de las elecciones es el fin de semana de las elecciones el viernes previo la elección de las problemáticas a tratar que tienen los chicos no me quiero meter en los detalles pero se hizo en conjunto con los municipios o sea le propuso algo al municipio sí 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 inclusive ya bueno si uno ingresa si googlea el tema de municipios ya hay una plataforma hay muchos temas identificados y a su vez los grupos de periodistas que van a ser parte del jurado están tomando también cartas en el asunto se están proponiendo temas estamos en ese proceso también ahora están en ese proceso bien ¿cuánto tiempo van a demorar o cuánto va a demorar el jurado para que se sepa el ganador? los premios los vamos a entregar el 14 de diciembre que es el aniversario de la fundación ahí va a ser la entrega de premios así que les vamos a dar hasta el 13 de diciembre al jurado tiempo para que evalúen las propuestas es un recurso económico lo que ganan ¿no? es plata es plata 30 mil pesos del primero y dos premios más de 10 mil bien perfecto recordemos a dónde se tienen que inscribir los chicos que quieran participar los equipos se inscriben en la página de la fundación que es www.func.uncu.edu.ar f de fundación universidad nacional de Cuyo .uncu.edu.ar o googlean fundación universidad nacional de Cuyo o en el facebook buscan fundación universidad nacional de Cuyo ahí los dirigen te pregunto a qué se dedica la fundación de la universidad nacional de Cuyo por ahí es un ámbito no tan conocido de la universidad la fundación de la universidad es la herramienta de vinculación tecnológica que tiene la universidad tiene la figura de VT que justamente es unidad de vinculación tecnológica que la del ministerio de ciencia y técnica de la nación y te permite bajar los fondos nacionales para la investigación y el desarrollo lo que busca la fundación es la transferencia desde el sector académico al sector productivo o sea es bajar la tecnología aplicada al sector para aumentar para mayor productividad para mejorar la economía regional en última instancia la fundación viene del año 78 trabajando y por hoy llevamos 44 proyectos de investigación y siempre son los proyectos que desarrolla la universidad nacional de Cuyo siempre con esta intención de tratar de bajarlos a tierra a través del sector productivo por eso el consejo de administración de la fundación tiene 12 votos son 6 votos de la parte académica y 6 votos de empresas privadas hay muchas empresas que son miembros de la fundación Pablo gracias y buenas noches gracias a ustedes por el espacio y la ayuda de la discusión gracias estuvimos con Pablo Magistocchi hablando del proyecto 24 horas de innovación pausa ya venimos